Y compañeros senadores, el presente dictamen o dentro de este paquete de dictámenes hay uno que tiene que ver con el tema que involucra varios aspectos fundamentales para el desarrollo integral del ser humano como son la vida, la salud, la dignidad e incluso la solidaridad y el altruismo. Me refiero por supuesto a la donación de órganos. La donación de órganos empieza con una gran decisión por parte del donador o su familia y tiene un impacto inmensurable en la vida de otro ser humano, su familia y todas las personas que lo rodean. La donación consiste en dar un órgano, tejido o células de sí mismo a otra persona que lo necesita para mejorar su salud e incluso en algunas ocasiones para salvar su vida. No hay duda que el trasplante de órganos es un procedimiento que tiene éxito en muchas personas con enfermedades hepáticas, renales, cardíacas, pulmonares, entre otras, con muchas posibilidades de curar sus padecimientos, además de representar una esperanza para aquellas personas que sólo a través de este procedimiento logran permanecer con vida. Al respecto, cabe mencionar que la Secretaría de Salud cuenta con el Centro Nacional de Trasplantes, SENATRA, que es el órgano encargado de emitir y dirigir políticas públicas a todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud para incrementar el acceso y posibilidad de aquellas personas que requieren de un órgano o tejido para mejorar su salud. La función del SenatRA se refleja en la importancia que tiene la promoción de la cultura de la donación entre la población, el carácter altruista y empático con el que debe llevarse a cabo, y además vigilar que las prácticas de donación y trasplante se lleven a cabo cumpliendo con todas las medidas y disposiciones tanto jurídicas como médicas y sociales para beneficio de las personas que padezcan alguna enfermedad y sus familiares. Datos y cifras que arroja el SenatRA al día de hoy señalan que existen casi 18 mil personas que requieren de una donación y trasplante, de los cuales la gran mayoría se trata de riñón con más de 9 mil personas y de córnea con 7 mil 500 personas. La estadística que reporta para el año 2012 son 2 mil 907 trasplantes de córnea, 2 mil 361 trasplantes de riñón, 104 trasplantes de hígado y 43 de corazón. La donación de personas fallecidas anual total fue de 1 mil 568. En este año 2013 se reportan 2 mil 139 trasplantes de córnea, 1 mil 785 de riñón, 106 de hígado, 32 de corazón y 1 de pulmón. Con estas cifras nos damos cuenta de que aún hay mucho por hacer en materia de promoción de la donación altruista. Desafortunadamente, la donación de órganos se ha visto afectada por diversas cuestiones como la falta de información y concientización. De ahí, la importancia de reconocer y difundir que con la bondad de un solo donador de órganos se abre la posibilidad para que una persona tenga vida y mejor calidad de ella. Este dictamen, estimadas legisladoras y legisladores, tiene por objeto exhortar atentos y respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, al titular del Centro Nacional de Trasplantes, así como de las autoridades análogas en las entidades federativas, a fortalecer y ampliar las campañas de información y la promoción de la donación altruista de células, tejidos y órganos humanos. Solicito en esta ocasión su voto a favor del dictamen, convencida de que nos corresponde impulsar y emprender acciones para fomentar estos actos altruistas y justos, propios de una sociedad informada, pero sobre todo con alto sentido y compromiso social. Esperemos contar con su respaldo. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora Hilda Flores Escalera.